¿Sabes quién es él? ¡Este es Fidel Castro sin barba! Durante las décadas de los 60s y 70s, la CIA orquestó múltiples planes para atentar contra Fidel Castro, algunos de los cuales parecen sacados de una película de espías debido a su creatividad y falta de convencionalismo. Uno de estos planes involucraba el uso de sulfato de talio con el objetivo de que Castro perdiera su icónica barba. El sulfato de talio se usaba antiguamente en productos de uso doméstico e industrial como insecticidas y rodenticidas. Era excelente para exterminar roedores y la manifestación más frecuente de su intoxicación era la caída del cabello. Sin embargo, fue prohibido por su alta toxicidad. La idea era hacer que Castro apareciera desacreditado y ridiculizado, minando su imagen carismática y su estatus como símbolo revolucionario. Este acto simbólico pretendía hacerlo el asmerreír del mundo socialista.